Sí quiero decirle una cosa a Ricardo Anaya, que está por aquí en Nayarit también. Es una sorpresa que esté Anaya en Nayarit, porque normalmente está en Atlanta. Pero cuando viene a Nayarit, le viene a mentir a la gente. Hace acusaciones en contra de Manuel Cota que son falsas y que no le vamos a permitir. Ricardo Anaya le miente al pueblo nayarita, eso no es correcto y no se lo vamos a permitir. ¡Viva Manuel Cota! ¡Viva Manuel Cota! ¡Viva Manuel Cota! ¡Viva! Porque además Ricardo Anaya quiere ocultar en un lodazal una realidad. Han perdido terreno en las encuestas, el junior ya no da para más y Manuel Cota será el próximo gobernador de Nayarit. Que Ricardo Anaya mejor aclare lo siguiente. Hay múltiples videos en redes sociales y en medios de comunicación que muestran lo que todo Nayarit sabe. Los verdaderamente vinculados con el exfiscal en desgracia es la familia Chavarría, el junior y el padrino. Todos ellos están vinculados de ese lado y los videos así lo demuestran. Que no nos vengan a engañar en Nayarit. Todos conocemos la verdad y quien debe de aclarar los vínculos raros con dinero de procedencia ilícita son los panistas de Toñito el junior que no merece gobernar. Amigas y amigos de todo Nayarit, no se dejen engañar por las palabras de desesperación que vienen del panismo. Manuel Cota, ayer, hoy y siempre en la elección en Nayarit será el próximo gobernador. Aquí están los 10 compromisos con las mujeres de Nayarit. Vamos a votar 4x4 a favor de un hospital materno infantil. Vamos a votar 4x4 a favor de guarderías de tiempo completo para las mujeres en Nayarit. Vamos a votar 4x4 a favor de créditos financieros disponibles para las mujeres en Nayarit. Vamos a votar 4x4 a favor de darles oportunidades y justicia social a las mujeres de 65 años y más en Nayarit. Vamos a votar 4x4 a favor de darles vivienda digna a las madres solteras y a las madres de familia en Nayarit. Vamos a votar 4x4 a favor de otorgarles becas a las mujeres que quieran continuar sus estudios y que por cualquier razón los hayan interrumpido. ¡Becas para las mujeres en Nayarit! Todos sabemos que una de las principales preocupaciones como madres y padres de familia es la buena salud de nuestros hijos, la buena salud de nuestros nietos, la buena salud de nuestros seres queridos. Por eso, vamos a votar 4x4 a favor de que existan médicos y medicinas en tu colonia. Vamos a votar 4x4 a favor de atención médica gratuita durante tu embarazo. Y vamos a votar 4x4 a favor de programas sociales alimentarios para las madres solteras en Nayarit. ¡Que vivan las mujeres! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan las mujeres! Todos los que queremos que a Nayarit le vaya mejor, estamos a favor de un gobernador con capacidad, con inteligencia y con honestidad. Todos los que queremos que le vaya bien a Nayarit, queremos que se cumplan los 10 compromisos con las mujeres de Nayarit. Todos los que queremos que le vaya bien a Nayarit, vamos a votar 4x4 por las candidatas y candidatos del PRI. Todos los que queremos a Nayarit, vamos a votar por Manuel Cota para que sea nuestro próximo gobernador en Nayarit. ¡Que viva Nayarit! ¡Que viva Nayarit! ¡Que viva Nayarit! ¡Viva el PRI!